El desprecio de la historia Marilyn Monroe es quizá la actriz más icónica de la historia del mundo, pero también una de las más trágicas. ¿Se quitó la vida o fue asesinada? ¿Y si es así, por quién? No lo conduzco solo. Otro colega comediante de stand-up lo conduce. ¿Qué pasó después, Sears? Aquí el güero Cocón. Ay, llame mamá que ya cambiamos de dinámico, no sé cómo presentarme. Y ni nos avisas tú, ¿por qué es eso? Sí, sí, sí. Y ya pasó una semana, ¿no? No grabamos este luego, luego después de todo. Exacto. Todas semanas después no entendemos. Nah, es broma, nomás. El güero Cocón, que es comediante de stand-up, conductor del desprecio. Gracias, gracias. Y el Dr. Stern, conductor del desprecio de la historia con nosotros. Y una persona que no sabe silenciar su celular. Una persona que lo está buscando, sí. Así es. Dr. Stern. Gracias. Y hoy tenemos de invitada a alguien que todos queríamos aquí, excepto el Dr. Stern, porque no sabía quién era. Sí, sí, sí. Sí le pegó lo tío, así. No, pero ya me platicaron y le dijeron, ah, no, pues sí, sí quiero. No sabe quién es DiCaprio. O sea, él se quedó un Humphrey Bogart. Tampoco. Ya, ya, siempre has podido hablar. Es una actriz, conductora, es todo, es cantante. Ajá. Es. Rockstar. Hace campañas, muchas campañas en Instagram. Pero el puesto de confianza. El puesto de confianza. Ah, claro, eso es su lema, claro. Bueno, Nachla. Wow, gracias por estar aquí, además, súper amiga mía. Y qué gusto. No, es que ahí les va, ahí les va la historia de atrás. Ajá. Dije, no hay pecs, o sea, ya sabes que. Porque además el güero cocón. Y aquí está tu tonta. No, hombre, eres lo máximo, porque además el güero cocón. Bueno, el doctor Stern me lo dijo, ¿no? También, pero luego el güero cocón lo dijo con más impetu, así de, pues ya, lo hacemos el doctor Stern. Ya. ¿Por qué es mi tanto? Sí, yo tenía muchas ganas de que te vinieras, y la neta, sí me frustró, dije, hija minche doctor Stern. Hasta le dije, lo llevo al, lo llevo al hospital. Ahorita. No lo llevo al hospital. Te llevamos una enfermera para que podamos llevar. Pero lo mejor fue, no sirve el doctor Stern, vamos sin él ya. No, no, no. No, 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 eso no sería eso. Jamás diría eso. Yo como de, güey, pero es que no conozco la historia de Marilyn Monroe. Como la va a narrar el doctor, y no conozco la otra que vamos a grabar. Buscamos en Wikipedia, chicas. Sí, pero esta es, o sea, sí tenía ganas de que viniera la invitada. Gracias, estamos felices de que estés aquí. Gracias. No, 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 la feliz soy yo. Ay, qué bueno. Eh, doctor Stern, el día de hoy hablaremos de una actriz. Marilyn. Ah, Marilyn. Ok. Sí, sabía, ¿no? Sí. Ella hacía películas unos 30 años antes que usted, ¿no? Sí es usted el protagonista de Indiana Jones. Pero es de Indiana Jones y la última cruzada cuando sale la última de Indiana Jones. La última, la última. Es el abuelo de Indiana Jones. La última, la última que Harrison Ford ya tiene como 87 años. Ya ni se puede mover, la dirige, nada más. Yo creo que la película de Indiana Jones, así la última, la de la piedra de... El castillo, no sé. ¿Dónde sale Nick Jonas? Ah, bueno, si la conoces por eso. Ah, no es generación. Me conformo con tal de que la conoces. Ok, ok, pero sí sale ahí Nick Jonas. Ok. Papacito, my love. Es, ese es, era un parte de los Jonas Brothers que fue una banda ese, como en la época de Disney Channel, ¿sabes? O sea, que se puso de moda. Ajá. Todo este pedo así Disney Team. Ajá. Te salió una banda muy buena. Son muy buenos. O sea, tienen ropa. Mira cuando todavía, cuando todavía se usaba traer el pelo como tú lo haces. Ándale. No, no. No, todavía no hacías el ridículo. No, que nada. Sí. Oye, como cuando se te olvida algo. Pongo uno que se, que ese, ¿qué iba a decir? ¿O qué iba a hacer? O sea, que estás con tu celular de... Así que vas a buscar algo emocionante y de repente, ay, me llegó un mensaje de alguien. Y de repente, pero iba a ser algo. O sea, iba a buscar algo. ¿A quién le iba a mandar el mensaje? ¿A quién le iba a mandar el mensaje? ¿Y qué era ese mensaje? ¿A quién le iba a mandar el mensaje? ¿Qué hago en OnlyFans? ¿Cómo acaba aquí? Pero posando. Bueno, vamos a estar, vamos a seguir con la historia o empezarla. Ok, pues bueno, esta famosa actriz. Sí, Doc, pero ya hablemos del personaje, ya no de la invitada. Exacto. Gracias. Ay, güey. No, esta famosa actriz nace en 1926. Ok. Eh, mismo año de, por ejemplo, la reina Isabel II. Nada más que esa. La palabra, sí. Han pasado casi. ¿Cómo? ¿Mismo año que qué? O sea, que la reina Isabel II. O sea, que nace Isabel II. No, que está todavía, todavía. O sea, es tocalla de nacimiento de Isabel II. Tocalla de nacimiento de Isabel II. Bueno, es como coincidir en el mismo año. Sí. O sea, nada más que, nada más que ya van a ser 60 años que se murió Marilyn y Isabel sigue. O sea, tendría noventa y cuatro años Marilyn Monroe. Tendría noventa y cuatro años. Como la. Pero seguiría estando sabrosa. Sí, seguiría viendo ese bug así. Maribel Guadria, te quedas gordísima. No, pero justamente, justamente esta mujer rompe los estereotipos. Sí. No se saben, ay, o sea, ven, nada más hablan por hablar hombres. Sí, sí, sí. Hombres. Oh, malditos hombres. Pero bueno. Se supone que es eso, ¿no? O sea, que ella rompe el estereotipo porque no era tan delgada. Pero creo que no sé si es consecuencia de modas francesas y cosas de esas. El chiste es que. Sí, no, en la época no había. Pero era como la Scarlett Johansson de la época, ¿sabes? Scarlett Johansson. Ajá, así que todo el mundo la quería. Era la más querida. Era la principal en las películas de Hollywood así. Ajá. Espectaculares y todo el mundo decía, ah, sí la conozco. No hables por todos. Esa perra no tiene nada que hacer contra Megan Fox. No, pero si había la época que era el clásico de que tú estás aquí, Scarlett Johansson, soñé con ella, ¿no? En una época así. Y siempre veía el mamón, no, Megan Fox es mejor. Ah, chinga tu madre. Scarlett Johansson sí actúa, pendejo. Ahí son Roxas de la época. Claro. De acuerdo. Eso. Gracias. Y entonces. Ahora, bueno, pues siempre fue guapa. De hecho, a mí se me hacía más, si ves fotos de ella. Sí, pero ya hay que hablar de ese personaje. O sea, ya. Sí. Qué coño. Si ves fotos de ella de joven, por ejemplo, cuando se casó por primera vez a los dieciséis años, se veía para mi gusto más guapa que cuando estaba ya toda, este, producida y arreglada. Pero bueno. Cuidado con lo que dice. Ajá. No, es a mí, a mí lo que pasa es que las modas femeninas de los cuarentas y cincuenta no me gustan. O sea, no, no, no siento que. Tú eres más chavo, ¿no? Tú eres más de la época. Ajá. Sí, le voy a decir. Pero desde entonces, ¿desde entonces ya te molestaba? No. A mí me gustan los covers. Ajá. Ya estaba yo esperando con antes que llegara la moda ochentera. Ok. Que sí es una maravilla. Ajá. 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 No, o sea, hay. El doctor Stern y yo éramos vecinos y en los años ochenta éramos niños y usábamos estos pinches pantalones ridículos que eran como. Sí, era horrible. Como innecesariamente bombachos, ¿sabes? Ah, ya, como el de Timbiriche, ¿no? Ajá. Oye, y suéteres. Suéteres así. Eric Rubin. Suéteres como de muchos colores, ¿no? Y eso, este. De eso es que sí, sí te veías al espejo. O de rumpitos así, pero. Qué rica. Mamá, ¿por qué hiciste esto? Ajá. Pero es que no, es que cómo se vestían las mamás también. O sea, era una moda muy fe para todos. Ah, ridículas. Ahora, tú ya eres de una, este, década después. O sea, no. Creciste en los noventa. ¿Qué te pasa? Dos décadas después. O sea, bueno, a mí no me. Ah, sí, pero. Yo tengo que googlear para tener referencias así. Manuel. No, tenemos que ser los específicos. Bueno, me llevas, me llevas quince años. Ok. Si vienes cuarenta y yo veinticinco, pues me llevas quince años. Ay, no me lo hagas tan pinche cansado. O sea, además, ¿por qué? Estoy contigo. Yo estoy chavo. ¿Por qué todo es hablar de lo viejo que soy? A ver. Pero, ahí te va, o sea, sí saldría, no es un indirecto, amigo. O sea, no quiero que lo tomes así. Gracias por aclarar. Tú ya estás grande para hacer estas cosas. Sí. Gracias por aclarar, porque me lo tomo diferente. Y luego, hashtag me too. Ah. Hashtag me too podcasteros. Podcasteros. No, 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 pero. Comunidad del podcast. Sí, sin pedo sí saldría con uno y de cuarenta. Sí. O sea, sí. Y de cuarenta y tres, porque mira, este güey está disponible. No, no, veinticinco. 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 Es menos que cuarenta y tres. Tendrían, tendrían pecs ustedes. Y ahora ya se nos fue. Es menos. Oye, son así. ¿Tendrían qué? O sea, salir con alguien de veinte. Mira, yo creo que tenga dieciocho. Y no con los riesgos legales. Exacto, exacto. Ok, ok, ok. Pues sí, yo no voy a tener veintisiete. Sí. Yo creo que es un tema también de sintonía, sintonía del momento de tu vida. O sea, como no puedes una persona que está viviendo algo tan distinto de repente, como que ya no conecta los mismos temas, como que ya no hay. Sí pasa, ¿no? Sí es difícil. Como que si eres muy grande y dices, ¿por qué estás haciendo estas cosas? Pero son cosas normales de su edad. Ajá. Así son. Que pendejada. Pero tú lo hiciste al triple. Exacto, güey. Eso me pasó. Y tenías ocho años más que ella. ¿Por qué se está dando un revés? O sea. Y cuando lo haces. Si pierdes la perspectiva, eso es verdad. O sigue, o es más madura la de beat cinco que tú. Eso también. También. Pasa. Seguido. Pasa. Pero bueno. ¿Y ya sabes a quién le pasó? Marilyn Monroe. Sigamos. Recuerdo cuando le pasó. No, pues, bueno, básicamente es una chica que tuvo una infancia así como fea. Su papá desaparecido. Ajá. Se apellidaba Mortenson. ¿Desaparecido? Era Norma Jean Mortenson. Los abandonó. Los abandonó. Perdón. Norma Jean Mortenson. Mortenson. Qué horrible apellido. Y te parece ser Monroe. Que era Marilyn Mortenson. Que era Marilyn Mortenson. En Halloween. Jajajaja. 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 Jajaja. Jajajaja. es que siempre he pensado eso es medio un mito eso de las múltiples personalidades no, claro que no es un mito es una enfermedad si no has leído lo que es la bipolaridad bueno eso si es diferente pero existe un trastorno no, pero es muy diferente bipolaridad es algo nada más de las emociones bipolaridad es de repente obsesivo, compulsivo y otras veces el mundo es el peor lugar, o sea es depresión absoluta o manía, pero eso es nada más las emociones, la otra si es un trastorno así ya, no pero hay trastorno de la persona, o sea si existirá eso hay gente que de repente dice ahora soy Jorge claro en películas de hecho muchos actores, los actores del método, o sea los que se meten al personaje por ejemplo este Christian Bale que baja y sube de peso para meterse en el personaje en la emoción del personaje si pueden quedar tirados, o sea si pueden tener un trastorno de ay ahora soy el maquinista Daniel Day-Lewis es el que es el mejor actor del universo y es un cuate loquito que siempre se mete tanto al personaje que acaba desgastado y tiene que tomar vacaciones de 6 años, claro también ayuda a que le pagan millones de cosas digamos que le alcanza para los 6 años para el mismo bro estaba interesante y ustedes desviaron todo por el apellido así son no te pasas exactamente así son y se quejan de que como me voy que me reinicio porque o sea yo me quedé en un punto de repente cuando ya pensé que estaba pero cuanta gente que nos está viendo realmente dice me apasionaba tanto enterarme de la historia de Marilyn como si no hubiera un documental de History Channel se murió a los 36 ¿y por qué se murió? bueno seguiéndole cuentas ¿por qué se murió? eso es lo bueno ¿te enterraste? ¿y quién era? ya dijeron dónde está todavía no lo dije así en ese sentido no lo pensé hasta ahorita yo me reí del mismo sentido que tú pero no lo dije en ese sentido pero no me había dado cuenta que era albur hasta que me dijiste que podía ser ah ok o sea ¿te alburí yo? no o sea el chiste original si me gustó sin que fuera albur sigamos sigamos con la historia ahora si tienes razón Nashla ok ya son los 11 minutos con 49 segundos los que siempre usamos Pachardesma los que ya se quedaron que ya son fans continuamos más tiempo no sé bueno esta entonces tiene una infancia así difícil y empieza bueno va a la prepa y se casa muy joven con un compañero de la prepa ¿sabes que una biografía no es demasiado larga cuando incluye la frase va a la prepa va a la prepa ¿qué clase de monografía es esta? ¿pero qué le pasó en la prepa? nada fue o sea va a la prepa ¿cómo le fue? pues no tenemos registros de que haya reprobado una pausa con mucho sentimiento va a la prepa va a la prepa y básicamente es lo único interesante gracias no van a decir que estamos subestimando la historia de Marilyn Monroe es muy interesante es trágica y muy interesante y a partir de ahora no habrá risa sí tiene el final triste y tal entonces no spoilers todavía había gente allá afuera esperando que hay gente que todavía no sabe Marilyn Monroe va viendo una botella de chapata al final por mi vida entera de exitosos chale bueno entonces se casa con un chavo ahí de la prepa que eran eran de pues clase media baja o sea como obreros y tal Norma Jean Norma Jean Mortenson que tenía además era castaña sí era como medio no sé si medio pelirroja que te digo que me gustaba más así o sea con esos fotos antes de que se cambiara el look a mí se me hace más bonito hay gente al revés oye todas sus películas están en blanco y negro dice eso mami no da igual no existía películas a color si estaba viva para no 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 dije en ese sentido Marilyn Monroe actuó de manera importante en la década de los 50 exacto ese fue su época pero empezó como modelo pero vamos estoy hablando de la época del color las películas de los años 30 ya había películas a color entonces sí estuvo para que la notemos estuvo a tiempo pero sí hizo muchas películas en blanco y negro bueno el dato soy otra generación wey brothers imagínate si tú tú salieras ahorita en la película en blanco y negro vas a la primera así y todos ¿cómo se atreve? pendejos es igual que en la película qué pendejada qué pendejada ya hay que hablar de Marilyn ya ya por favor si lo más famoso de Marilyn pues son sus historias bueno a ver lo más famoso son sus películas así que le fue muy bien que fue muy exitosa pero la gente no es que se la pasa hablando de todo el tiempo no no la película espérame espérame no eso es dudoso por cierto no está confirmado no sí está confirmado ándale cámbiense de lugar señor Kennedy a ver la verdad es que todo esto fue un engaño era un casting para Nash gracias felicidades sí sí Kennedy llega a la presidencia en 1961 y ella se muere en el 62 entonces este bueno fue un poquito se muere pero de ganas de cogerse el honor no es cierto no era por si me estaba viendo algún descendiente y de eso se muere y entonces pues la descubre un fotógrafo y empieza a tomarle fotos como modelo de revistas y se empieza a ser famosa como modelo y se aburre del marido además el marido se fue se metió en un trabajo así de la marina que era un X era un Godínez y estaba un exjugador de americano sí algún deportista sí ha sido un compositor que nada más ganaba tres millones exacto entonces se casa a los 16 y se divorcia como a los 22 21 y ahí empieza su carrera ya como actriz o sea ella era de Los Ángeles eso se me olvidó mencionarlo siempre fue de ahí entonces claro igual que mi tía María de Los Ángeles de Los Ángeles claro y ella era Marilín de los de Los Ángeles Marilín 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 de Los Ángeles Marilín Marilín ¿cómo te llamas? Marilín de Los Ángeles de Los Ángeles se va a llegar al momento de su muerte también se acorta la biografía pero tampoco ya 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 me tengo ya entendimos vivió y luego ¿qué pasó? vivió y se murió ya ¿cómo son? lo de las pastillas cuando se colchaba ¿qué me vi? quiero saber pero es que hubo muchos ahí en el cabezón es un podcast largo no te preocupes no es una cápsula de 10 minutos y hay gente allá afuera así de que estaría chingón que acabara ahorita ¿por qué es tan largo? ya me divertí un rato bueno hizo empezó a hacer cada vez más películas en los cuarentas y bueno cuarenta se supone que se dice el cuarenta en los cuarentas cuarenta en los cincuenta la verdad es que generaban mucho dinero sus películas para la época eran así totalmente blockbusters o sea daban tres millones de dólares cinco millones de dólares o sea era lo top lo top de Hollywood lo top de Hollywood en esa época y sí claro se volvió así un símbolo sexual era la Scarlett Johansson la referencia de la época mucho más que Scarlett Johansson mucho más o sea ya vivimos no sé si mucho más pero por lo menos había menos competencia era como la única indiscutible te puedes pelear que si Natalie Portman que si Nashla que si no pero también en ese entonces pero eso no es pero en esa en esa época era indiscutible o sea pero si estaba en las este como en la película de Pulp Fiction que en la cafetería hay varias actrices de la época que hay un montón de las películas de Femme Fatal que eran estas mujeres como Femme Fatal que es este del cine noir que es siempre la mujer que logra malamente aquí está a la Marilyn dice no es más rápido buscarlo en Wikipedia a ver aquí aquí no interrumpe mira hasta chistes buenos y siempre el icono máximo fue Marilyn Monroe si hay una hay un momento de la premiere que pasa años después de lo que estás diciendo pero de la premiere de de Seven Year Each la película de la comezón del séptimo año que trata de que el amor no dura más de siete años ahí vas ahí vas no de eso trata es que estamos hablando de eso porque Najla es lo máximo no es que a ver tenemos esta teoría bueno tienes la teoría no 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 tengo teorías nada más platicamos de cosas ajá y no que lo diga como lo dijo no pero ustedes que tienen amigos que el amor existe o que dura siete años exacto o sea que existe existe pero realmente alguien pasa su vida entera con alguien y se siguen amando con la misma intensidad absolutamente ah bueno el doctor ya dijo que sí y con mayor es que hay suficientes testimonios como para no dudarlo o sea no estoy diciendo que sea lo más común pero sí existe es eso ya cancelaron enamorándonos es eso o esas personas lo fingen no descóbralo eso y mucho más ¿quién mató a Marilyn? ¿hay teorías? sí las hay después de este corte el doctor Stern Alex Fernández Slovotsky y muchos más han tomado el curso de stand-up comedy impartido por Gon Curiel ¿y tú? ¿te vas a atrever a hacer reír? informes al mail contacto arroba goncuriel punto com curso en línea de stand-up comedy atrévete a hacer reír regresamos damas y caballeros Doc qué apasionante historia sí no así es pero hemos desvariado mucho hemos desvariado mucho ok ok bueno lleguemos al como se muere se hace famosa ahorita ahorita no me sé de memoria la filmografía ahorita la leemos le tomaron fotos que se hicieron súper famosas fotos es famosísima la de la falda 6 de Nueva York pero esa es de una película que es la comezón del séptimo año es que nos desviamos pero esa película no sé es parte de la película o es la publicidad de la película no 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 según en la película sí está la escena según yo fue una escena que hicieron como para la publicidad de la película vamos a explicar la imagen más famosa de Marilyn Monroe es cuando está como el viento soplándole de abajo y entonces se detiene la falda y luego ya hay películas porno que es igualita Marilyn Monroe y al menos no es la original como sabes siempre hay una actriz porno que se parece a quien quieras sí güey está cabrón está cabrón ven cosas de actrices porno no yo creo que le han contado y así el fetiche así de Marilyn como mueve que vean cosas porno pero te voy a confesar algo le voy a confesar algo al mundo que hacemos los hombres lo sé porque yo soy hombre y tengo un club que todos chingos de gente es hombre es hombre y tenemos la mayoría de los que he conocido tenemos este rollo de que alguna vez nos gustó a alguien y entonces estás viendo porno y de repente a quien veo es una actriz porno igualita a la chava que te gusta siempre hay una hay páginas que se dedican a buscar los clips donde no sé Lizzie Lohan sale así y lo sube ok 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 la verdad nunca he visto pero pero si está Lizzie Lohan realmente así si de hecho lo describen en esta película en la que vi la referencia creo que soy una y un mi punto es siempre hay una actriz porno que existe en internet que es parecida al chava que te gusta entonces existe el rollo de los güeyes que ven eso se imaginan lo que tal vez nunca sucederá de hecho típicamente si haces eso es porque no va a pasar la vida lo ven knocked up ahí aparece la referencia yo quiero porno a mi que las situaciones se me presentan y entonces se hizo famosa por eso y tal y luego esta imagen es parte de la película de Seven Year Each la comisión del séptimo año de Billy Wilder y ahí ella realmente sale en ese ok mira yo no vi la película tenía la duda si eran como una sesión de fotos si es si es en torno a la película una colaboración si es pero fue hecho la sesión de fotos la hicieron después Marilyn Monroe ha de haber posado así setenta y cinco veces por lo menos que va a las entrevistas y así como a ti te preguntan así de que por ejemplo a mi que dejaste la oficina para dedicarte a ser comediante y yo de si hace diez años ya este así a ti te preguntan siempre lo mismo siempre a cada quien yo creo que Marilyn Monroe era a ver ya te pusimos unos este unos propulsores agárrate la falda ahorita vamos a tomar unas fotos abusando de la imagen de ella wey tú crees pero es el problema es el problema de estos amigos no y es que el pedo es que o sea si tienen un poco de razón porque la agarraban ya de marca sabes claro tampoco tenía tantos amigos era parte de su depresión pero no es que la agarraban de marca es que ella le tiró eso toda su vida ah claro ella decidió dedicarse a eso la estrella o sea analizando un poco el personaje así como su como que representa y tal pues también muchos se la agarran así como pobre víctima explotada por el sistema hasta que la mataron y tampoco eso es cierto o sea si era era una chica talentosa guapa este ambiciosa muy ambiciosa y escogió claramente desde o sea estaba aburrida de estar casada con este chavito de la prepa la agarraron de modelo dijo pues de aquí soy y yo creo que ya me va jamás imagino a lo que iba a llegar inteligente y chingona visionaria si más bien si perdón que te interrumpa si no al revés es que hemos dicho nos encanta hablar nos encanta el micrófono no pero ya es hora que te explayas sin que te interrumpas no ahí les va y que concuerdo con Marilyn Monroe en paz descanse pero ahí te va en que concuerdo da lo mismo ser estúpida que chingona te toma el mismo tiempo ¿no creen? entonces ya mejor vete por el camino de la chingonería yo lo creo como lo mismo da lo mismo enamorarse del rico que del pobre este por lo bueno exactamente tienen los mismos sentimientos son capaces de tener buenos sentimientos muy malo esa era su idea el día ya lo tiene entonces no y hay otras cosas pues enamoraba ya después de su matrimonio decidió enamorarse ya de gente que que tuviera más que valiera pero hay una cosa también importante ok de lo del matrimonio espérame lo que estábamos diciendo justo antes este yo por ah de lo del cuerpo lo de las fotos sí Lizzy Lohan que una mujer hoy o dentro de 20 años o en los años 40 o 50 que fue cuando bueno en los años 40 todavía Marilyn Monroe empezó que quiere hacer dinero mostrando su cuerpo es una maravilla o sea es una decisión chingona poder hacer con tu cuerpo lo que te dé la gana que tú seas tu propio producto claro que no es ahora si Marilyn Monroe luego se hizo actriz este súper cabronsísima y pero al mismo tiempo es una sexy además lo fue armando como ella quiso o sea el rollo de es que vives de tu cuerpo sí pero porque quiero tal vez no a ella lo que le pasaba güey sí o sea mi punto aquí bueno ajá bueno a ella lo que le pasaba y lo explica o sea la gente que le dio terapia güey o sea vas a investigar poquito ella dice o sea es que ella si hubieras investigado mucho y nos ahorrábamos al doctor Stern el dinero la compañía ella como era lo top o sea era el ícono de la moda de los actores güey muy cabrón entonces era como idolatrada por muchos pero decía que la gente con la que se juntaba y sus esposos bueno sus parejas la trataban de la chingada entonces ella decía ¿por qué tanta gente extraña me quiere un chingo? y la gente que supuestamente debe quererme me trata de la verga pues yo creo que hay una razón esa es la canción de Candle in the Wind que esa la grabé esta semana es muy bonita canción luego hicieron su versión de la princesa Diana pero la primera versión adelante luego la subo al grupo además se me unió una noruega la brinsmear y se me unió una noruega que canta hermoso entonces quedó muy bien y entonces ok sigan al Dr. Stern en Smule para que lo escuchen cantar más chido and you seem to me you lift your life like a candle in the wind o sea imagínense Marilyn Monroe que es una cosa espectacular es una es un icono de la humanidad o sea si algún día si ahorita nos morimos y algún día hay ruinas ella va a ser de las más grandes imágenes de güey la cultura de estos pendejos que se murieron pero es impresionante y era un candle in the wind una vela a la mitad del viento que se puede apagar en cualquier momento porque así fue su vida se desvaneció todo se derrumbó nadie la quiso cuando era niña entonces creció perdón le dimos chance al doctor y a Tina es que si se siente se siente feo que te opaquen si aquí estamos 20-20 la mujer va por arriba no volví a decir algo en doble no 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 bueno ahora que lo mencionas también funciona este ok entonces no tuvo afecto cuando era niña y quiso siempre pensar que existía el amor de Disney o sea de ya como no existé que iba a salir a ver quiso pelar y además quería ser mamá y no podía era como su sueño o sea se casaba con Jody Maggio ¿no? Jody Maggio ese güey la trató así de la chingada la bateaba oye primero es béisbolista de Jody Maggio primero la bateó varias veces a su home runazo pero luego oye ¿cómo te fue en tu date con Jody me bateó? pero el hijo de puta la bateó tres veces y luego la ponchó que también era pitcher entonces y estos güeyes no eran a la altura no eran chill no dice que por ejemplo Jody Maggio o sea cuando se fueron mira lo que pasa es que creo creo que fue o sea dice que en su luna de miel llegaron y dicen ah yo no voy a ir a pasear toma dinero esto es dinero vete a divertir yo me quedo aquí no sé si fue con Jody Maggio creo que sí que cuando se casó fueron de luna de miel a Tokio y cuando llegaron a Tokio llegaron los gringos acá diplomáticos y le dijeron a Marilyn tenemos que llevarte a Corea que está la guerra de Corea en estos momentos y tenemos que hacer un show de estos que hacen de las clipboard girls así que como burlesque cabareteo etc para el ejército para motivarlos un show de una y entonces Jody Maggio le dijo pues yo ya pagué por venir a Tokio así que que la pases muy bien en Corea y yo me quedo aquí a pasear si él era celoso y tal tampoco creo que la había tratado tan mal de hecho acabaron siendo amigos hasta la muerte de ella se divorciaron pero serían siendo amigos hablaban de béisbol te voy a conectar una amiga bueno bueno se casa se divorcia de Jody Maggio se vuelve a casar con Arthur Miller que ya conocía desde antes ya tenían un tiempo este era un escritor muy famoso dramaturgo sobre todo que hizo que hizo The Crucible que era medio era judío y ella se convierte al judaísmo al casarse y en Egipto banearon todas sus películas porque se hizo judía es que ella también es que también estaba viendo creo que no había un libro que se llamó que en Egipto banean tus películas ahora de que vives 10 pelados van a ver el cine malas noticias malas noticias Marilyn perdón ¿cuántos boletos nos representaba? 37 hay un solo cine en todo Egipto oye de aquí a que llegan en camello al cine ya se estrenó la secuela y ahorita un egipcio así yo los voy a dejar de seguir como el de Monterrey que estaba súper ofendido de que los chistes de que se casan con sus primas pero bueno saludos Garza Garza entonces Nacho está investigando Marilyn no robo mientras para quien la haya visto y crea que está mandando mensajes porque quiero ver quiero ver si es verdad todo lo que están diciendo no no aquí lo único que hay que juzgar por la información es por eso eso es lo que está por eso quiero ver si no me está engañando como todos los hombres porque no no traigo nada estoy bien estoy bien estoy bien yo conozco uno que no te engañó para nada porque no te hizo creer que le gustabas si ni lo intento pinche mal cupido basta de chistes no pinche mal cupido no lo lograste pero sabes quien era buen cupido quien Marilyn Monroe que que le conectaba viejas a su vez fue muy criticada cuando se casó con Arthur Miller porque era como izquierdosillo así medio como un histoide incluso las investigaron la plena es el de las brujas de Salem que se llamaba en México que es buenísimo de Crucible si es muy buena obra muy buena obra de teatro y también hizo la del death of a salesman no si si la muerte de un este y un tranvía llamado será la competencia no 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 ese es Tennessee Williams sigamos acá este ok tampoco dura mucho con Arthur Miller se divorcia anduvo con Frank Sinatra Arthur Miller o Marilyn Monroe en esos tiempos híjole anduvo con había mucho secreto con Frank Sinatra con Marlon Brando o sea te voy a decir una cosa digo la época acuérdense que antes era de güey eres de un solo hombre ajá seguimos necios con lo de buscar si el amor existe ella no vivía muy de acuerdo a su época pero pues la pasó cabrón o sea pocos años pero la pasó cabrón y te lo aplaudo que bueno que no te quedaste con el beisbolista no dejate el beisbolista que fuiste a la presidencia el de la prepa no dejate el beisbolista el beisbolista ya era famoso y ya por lo menos el beisbolista mal o bien tenía buen cuerpo era algo así como pasando tarjeta era como cristiano ronaldo de la época algo así un deportista la pasaba cabrón ok y en esa parte la pasaba cabrón ahora yo creo que es lo malo de la depresión que es no lo que se cree que sufrió perdón por adelantarme esto pero es parte de o sea puedes tenerlo todo y no tienes nada y en ese sentido seguramente como una persona depresiva y todo también ahorita nos lo diría al doctor pero tal vez como muy intensificada sus emociones de pronto y esto tal vez vivió el amor y el la relación física y todo eso tan intensamente que si sea como dices tú como unos putazos de pasarla bien pero pero a qué costo pero chance no la pasaba también bueno el costo ya lo sabemos pues como acabó este o sea me cierra me mataron los Kennedy cada vez cada vez estaba más deprimido es un mito o sea eso de que se suicidó es un mito no te preocupes ahorita vamos a llegar a eso en el tercer plato ah no puede perdón no 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 pero vamos a hablar de eso que es interesantísimo ¿quién la mató? sigan atentos aquí oye o adelantenle unos 7 minutos y ahí va a estar que van a seguir haciendo chistes yo mamá vine para esto yo no quería saber depresión sí sufrí depresión yo pienso yo por más por más mientras más la estudio más me convenzo que lo que ella tenía era trastorno borderline de la personalidad trastorno limítrofe que en esa época no se conocía entonces obviamente por eso no la diagnosticaba ¿cómo es? que estás en la borderline de ya tener 100 ¿verdad que sí es eso? o sea que ya estás al límite hasta interpretar bien hecho de verificar la información primero al límite de tener ese trastorno ¿pero cuál trastorno? ah o sea mental breakdown exacto es un trastorno complicado la gente que tiene borderline tiene pésimas relaciones así con con la gente especialmente la gente cercana eso explica justamente que lo que ella decía la gente cercana me manda a volar los que no me conocen pues me aman porque ven lo que se ve en el cine esta es un trastorno mucho más común en mujeres hay como cuatro mujeres por cada hombre que lo tienen es mucho más común y básicamente ¿cuáles son los cines? no hay muchos oye más la idea ¿y cómo tendría que sentirme para saber? una pregunta si yo de repente a ver entonces a ver a ver por ejemplo el martes estaba ayer a las ocho me hicieron una estaba yo normal estaba yo normal en buena onda y además su infancia puede explicar son trastornos que ni siquiera están totalmente así definidos como de qué los causa pero si es cierto lo que dicen ¿cuáles son los síntomas? ¿cuál es el comportamiento? son mujeres muy como son percibidas como conflictivas pero menos yo no es ok a ver sí pero bueno dice pero ellos son percibidos como conflictivos como 80% son mujeres por eso conflictivos sí el 20% son hombres sí a ver conflictivos ok conflictives conflictives son conflictives son son percibidos como manipuladores y nunca vas a saber o sea a veces hasta se puede confundir como casi casi pueden rayar en sociópatas de repente nadie lo está haciendo una una diferente o sea sociópatas en el sentido de que sí tienen un aspecto manipulador son aspectos como muy como dramáticos o sea y hacen drama de todo sigue pero sigue sigue como un render de computadora en 3D ya se va armando el ex de Nash el avatar siempre sienten se sienten tienen una sensación continua de que son víctimas ay y el voy viendo el video ¿por qué me hacen esto? ahora quizá la diferencia con la una diferencia con los sociópatas o sea externamente a veces se parecen en el sentido de que es gente como que es capaz de lo que sea para lograr sus fines o sea como que es capaz de de manipular de victimizarse o lo que sea no es no es él pero está hablando de otro ¿qué? pero no creo que sea el caso es que ya lo estoy dudando ¿sabes lo que lo que le dio un poco en la madre a Marilyn dicen? creí que a mí y yo ¿qué? 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 ¿quién te contó güey? ¿tienes contacto con él? ¿te informaste a través de qué? porque TV notas no siempre no siempre tiene una fuente no siempre firma era que eligieron más su terapia ¿sabes? o sea con ella aplicaron el psicoanálisis y eso es peligroso con la gente que tiene ese tipo de depresión porque ella decía que tenía una depresión muy melancólica o sea todos los pedos que tenía de su infancia y todo eso de sus relaciones fallidas o sea se fueron acumulando entonces era muy melancólica y por eso tomaba pastillas y se le hizo muy fácil como este tipo de depresiones también pues te hace propenso al consumo de sustancias alcohol drogas ¿sabes? entonces ella sexy rock and roll no olvidemos la parte buena si si que son no ya habías dicho drogas ya habías dicho drogas que mal si escuchas a tu mamá ay no mami no mi mamá se va a preocupar y entonces cuando usaron el psicoanálisis con ella pues se escarbaron en su mente le hicieron pues empezaron a tratar el problema que ella tenía a partir de sus recuerdos y eso le dio más en la madre ¿sabes por qué? es como no es una teoría que tienen no dije una palabra terrible pero te voy a decir por qué es una es que siento que de repente güey es que a ver intenta recordar de dónde viene todo esto qué enseñanza de todo esto por qué lo estás generando por qué lo estás vibrando es porque seguramente de chiquita tuviste una huella de abandono no pero eso hay de especialistas especialistas yo creo en el psicoanálisis aunque mucha gente ya no porque sí es una cosa que al hacerte hablar de lo que te ha pasado toda la vida de repente te hace entender sin que la otra persona intervenga por eso te digo que eso que tú dijiste es que lo que te pasa y lo que tienes que hacer eso no lo hace un psicoanalista psicoanalista te dice y cuéntame más y te va llevando cuéntame más y ya se acabó y va a ser tanto son las tres cosas tienes una dura bueno miren busquen terapia ahora es mejor buscar terapia la que te quede y te ha funcionado yo te voy a decir intenté tomar la terapia de verdad con todo mi con toda la intención no lo logré dice pero porque era una fisioterapia así de la pierna quedé peor bueno pero puedes buscar más alternativas claro claro te voy a decir en algún momento creo que me funcionó la ayahuasca el tequila el amor vamos al último corte y regresamos ahora sí con el nitty gritty lo picoso lo que si le adelantaron siete minutos apenas llegaron aquí nuestro historiador el doctor Stan iniciará pronto cursos en línea de literatura historia historia de la filosofía e historia de México informes en laudante guión bajo rsw arroba hotmail punto com seguimos damas y caballeros ahora sí repárese para lo picoso talk bueno pues no nada más estaba yo diciendo que en mi opinión probablemente tenía trastorno borderline cuáles son los síntomas un rasgo que se me olvidó misiones que siempre se sienten como abandonados como que todo el mundo los abandona los traiciona entonces obviamente es gente muy conflictiva es gente que por todo va a ser así un súper desmadre les pone en el cuento entonces bueno eso explica la dificultad de sus relaciones personales además sus antecedentes familiares ves sus likes en otras prisa no prisa es nashla la que se está perdiendo el tiempo y es la que se tiene que ir te dejen sin ok te corta por teléfono ya ya perdí el 5 de agosto de 1962 la encuentran muerta en su casa de los ángeles por exceso de barbitúricos una sobredosis de barbitúricos en esa época era lo que ya voy prácticamente ya desaparecieron los barbitúricos precisamente porque es muy fácil suicidarse con ellos se reemplazaron por las benzodiazepinas los cuchillos ahí se descubrió por ahí en los 60's algo nuevo que son las benzodiazepinas que se que más o menos dan el mismo efecto pero que no te mamó eres tan fácil necesitas tomar muchas de todas formas son una porquería hacen un daño enorme como cuantas por si por si por si se ofrece muchas muchas más que que los barbitúricos ay hueva o sea pinches 45 minutos suicidándote si no de hecho nadie nadie se suicida ay me dijeron que tomaba menos tiempo a los 23 empiezas a dudar si realmente te vale la pena morir le hablas a un amigo ¿no? ayuda y te aburres tanto que le hablas a un jate va a pasar el rato te invito a unas chelas pero pausa 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 perdón que ponga pausa a su podcast pero tengo una duda no 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 es que esto es en serio se iba a suicidar o chance solamente se quería poner high y se le pasó la dos se iba a suicidar ¿y cómo lo saben? bueno para empezar ya había intentado suicidarse varias veces no era la primera las pastillas no te ponen high las pastillas no te ponen high o sea nadie se toma 30 pastillas para ponerse high en todo caso para dormir pero con dos te duermes ¿cómo se ve que no conoces a mi primo Humberto? entonces si la en su certificado de función se reportó probable suicidio desde el principio surgieron dudas yo pienso que las dudas las sembraron a propósito porque esos temas siempre venden entonces alguien ahí yo conocí a Marilyn y yo digo que no se suicidó y que alguien la mató entonces inmediatamente te haces rico a la fecha hay gente escribiendo libros de eso sigue habiendo libros ¿y ustedes qué creen? es que es su acto exacto yo creo que se suicidó para empezar porque la conclusión era al final la conclusión era después de decir los Kennedy malos muchachos se supone a ver las teorías de la conspiración dice que andaba con los dos Kennedy bien te mando un beso desde donde estés mi Marilyn Marilyn Monroe parece que estoy peda no estoy peda estoy tomando agua lo peor es que sí la gente creería que no te mando un beso que chingona no te amo wey te amo te amo chingona además viéndolo ya desde el punto de vista como de apreciación del arte murió en el momento perfecto para su carrera ya de ahí tenía que ser o un cambio hacia otro rumbo sí además tenía muchos conflictos ya se había peleado mucho con todos los productores no sé wey hay muchas actrices que sí crecen y siguen siendo ya las empresas pues las seguían contratando por quien era pero te puede fallar la nueva estrategia en cambio ella llegó a la perfección de su rubro era drogadicta tomaba pastillas para la depresión pero no pero sí también anfetaminas mucho alcohol sí es claras sustancias básicamente wey pero es una teoría lo de que era pues como que tenía esos que veres con los Kennedy a ver hizo su canción de happy birthday mister president y ya que fue una aparición pública solo hay una foto que los muestra juntos y en público a John F. Kennedy o sea de que se conocieron se conocieron de que se daban quien sabe quien sabe hay quien afirma que sí hay quien afirma que no gente que la conoció que dice que no es cierto en todo caso claro todo es que se no fue cierto no sí en todo caso más probablemente andaba con con Robert que en ese tiempo era él sí Bobby que era el ator el fiscal general digamos hermano de John F. Kennedy que también fue asesinado años después creo que en el 68 en su cocina lo mataron y este entonces en todo caso sería más probable que anduviera con él que con John pero en ningún caso está comprobado la teoría de la conspiración dice que ella amenazó con revelar todo este secreto que si ese es algo que hace mucho la gente borderline si amenaza si no dejas a Jackie lo reveló todo eso es muy común pero no existe en las redes pero de ahí hacer una de ahí hacer toda una acusación es muy es muy probable además no hay no hay ningún rastro así de de homicidio en la escena ni nada y pues yo siempre se perdieron de aceptar las versiones oficiales hasta que se demuestra lo contrario a lo mejor a quien le parece aburrido siempre las teorías de la conspiración siempre van encontrando no es que mira y aquí y esto nadie lo ha visto es que es súper emocionante pensar sí claro esa es la versión oficial pero es súper emocionante pensar que que puedes descubrir anduvo con Bobby y dicen por ahí que oye eso sí que quieres ocultarlo que anduvo más bien él sería al revés Bobby y Larry voy a decirlo todo voy a enseñar esa nube la verdad y para el ir no por favor y con la falda siempre así pasaron los tanches Marilín cómo estás bien entrando a su departamento entonces este que anduvo con Bobby es lo que teorizan hay testimonios hay medio algunas personas los medio construyen lo que tú quieras pero está como medio documentado aunque sea medio informal y que también hubo como conversaciones que Kennedy y su hermano parecía que estaban tirándose indirectas y de luego luego nos rolamos a la pinche rubia ¿no? ¿cuál? Marilín o sea muy en clave muy para que no los entendieran como el año pasado ¿qué es esto? que mi hermano también te acostaste con Marilín oye y en la Rosa de Guadalupe ¿qué tal se actúa? pues bien fíjate que lo de la Rosito te voy a decir te estás preguntando de la Rosa de Guadalupe pero es el rating más alto es el mejor programa de comedia lo sé perfecto sí es buenísimo como comedia es buenísimo lo peor es que a mí sí me gusta la Rosa de Guadalupe o sea yo me entretengo sí te pica ¿verdad? que va a pasar sí porque como dice el dicho como que le falta ¿no? y ni hablar que callamos las mujeres ¿pero qué me dices de casos de la vida rara? pero no ¿qué trama? actriz de la Rosa de Guadalupe hace ya muchos años cuando era empezó en algo importante que se llama código fama código fama este la de patito ¿cómo es? atrévete a soñar mira sí sí es que yo era fan de Dona Paola y no de las divinas nunca me fijé que estabas ya cuando te conocí ay ya 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 ok ahora empiezo busqué tu currículo así pasa así pasa porque ya estabas más grande ok sí es cierto no era una telenovela para mí pero es que me gustaba la canción de hazme un mundo de caramelo ¿con eso le digas? no no porque no me gustan las niñas yo me acordé esa canción de cuando mis hijas eran chicas de caramelo de todos dice ya tienen 25 años y la seguimos bien sigue siendo su canción favorita bueno vayamos entonces a la situación ah que entonces por eso como supuestamente los dos habían estado con ella dijeron pues vamos a matarla ¿cómo la hacemos? y entonces dicen es depresiva toma muchas pastillas entonces vamos a clavarle es verdad es verdad que si alguien quisiera asesinarla así es una pues sí es una buena manera o sea es muy creíble que se suicide tan creíble que pues se sigue creyendo y sigue siendo lo más probable entonces bueno si fue un crimen fue un muy buen muy buen crimen no lo veo probable o sea los Kennedy tampoco eran asesinos o sea les cambiaron se conviene mi respeto es un crimen mi respeto porque nadie los cambió les cambiaron le cambiaron las pastillas ¿no? o sea le dejaron el monte no no eso sí no no pues se supone que le inyectaron pero es que es mi sustancia yo sí lo creo porque yo vi una foto una vez de la escena del crimen y atrás hay un güey que es así como John F. Kennedy así John F. Kennedy pero con lentes así como ¿qué pasó? se iba a caer la plumita bueno borremos eso porque como que se tropezó el chiste sí ok y entonces pues ya para mí ya fin de la historia si crees que hubiera sido una buena manera de matarla pero no pero no hay pruebas y no no veo el móvil así tan fue el que iba a decir así o sea si hay pruebas y o sea que solo hay una prueba dentro de todo el caso que era que se mezclaron dos sustancias recetadas por los que les daban terapia ok que son mortales y se mezclan ¿sabes? le encontraron en su cama sí entonces digamos que tal vez eso no fue lo que o sea tal vez eso fue lo que detonó o sea llevaba mucho tiempo mezclando sustancias que probablemente negligentemente los doctores güey le recetaron y le hicieron un licuado y pum reventó pues también por el estrés y por todo lo malo que conlleva todo tu rollo mira fácil fácil si era una persona que sufría de una de depresión y que esto lo voy a decir súper en serio o sea cualquier persona que tiene depresión no no se lo tienen que tomar a la ligera o sea justo borderline es una enfermedad le agarró la depresión le agarró le bloqueó como la neurona dijo güey ¿qué hago en este mundo? qué infeliz bye me lo echo la gente borderline normal tiene varios intentos de suicidio en su historia no es tan común que de verdad se suiciden un día si tienen muchos intentos porque precisamente como que no quieren que pase pero también suele pasar que o un día se les pasa la mano y si les pega o ya un día de verdad se hartan y si lo hagan ahora la terapia también progresa o sea también hoy en día es más fácil encontrar gente profesional de veras buena para la salud mental claro el psicoanálisis ya está muy descartado científicamente bueno aunque sea el psicoanálisis o algo que ustedes quieran o sea al final de cuentas un profesionista un profesional de la salud mental hoy en día se puede encontrar es fácil encontrar entonces hay gente que sufre de depresión no ve en esos momentos otra cosa que lo funesto y no si existe y entonces hay teléfonos donde se puede marcar no no es en este momento mientras no es el de Lutier y ponemos el de Dr. Stern vean el de Lutier pónganle Lutier suicidio se van a reír es muy bueno rápidamente después de mucho wow si Lutier muy bueno siempre todo lo que hicieron Marilyn Monroe gran ícono, gran actriz una mujer muy inteligente, se creía que era tonta al contrario, tenía un cociente intelectual muy alto, era una chava muy muy fregona, obviamente porque sus decisiones laborales fueron buenas, muy buenas y algunas de las películas notables que les quiero recomendar, The Asphalt Jungle de John Huston de 1950, All About Eve que es un clásico, es una de mis películas favoritas con Betty Davis, ella sale en un papel chiquitito, pero wow el momentito en que sale son dos escenas y luego hizo clásicos con Billy Wilder que es un gran director y guionista que es sueco pero se fue a Hollywood hizo películas de comedia cañoncísimas muy importantes y la más importante, bueno está desde Seven Year Each y la más importante de todas es Some Like It Hot que es donde Jack Lemmon y Tony Curtis se visten de mujeres para escapar de la mafia y están en una banda y entonces uno de ellos se enamora de Marilyn Monroe, muy recomendable Some Like It Hot, una Eva y dos y ya estaba en planes para hacer la rosa de Guadalupe primera temporada pero se murió oh ya, se suicidó ya no se, era de Pink of Guadalupe oh ya porque era ya Pink, Pink, Pink of Guadalupe y entonces entonces como no se hizo los derechos se suicidó porque no se hizo ya todo lo que había porque no se hizo porque de hecho cuando estaban a ver que estaban enseñando lo del dientecito oh claro, claro, claro ahora todo tiene lógica gracias Marilyn como bien dijiste donde quiera que estés una chingonería que horrible que una vida muera una vida termine tan pronto una vida muera una vida muera termine tan pronto en un momento tan esplendoroso mira pero todo fue perfecto románticamente hablando vivió bien todo fue perfecto o sea, creo que si ella no hubiera muerto así si no hubiera tenido una vida así no sería hoy tan recordado ¿cuánta gente no le pasó lo mismo? ¿y quién se acuerda? Nashla o sea, es ahí personalmente prefiero vivir y que nadie se acuerda sí, está chido vivir una vida de la verdad y matarme a los 36 vivir está chido yo la chingada tengo 87 años y nadie me recuerda sí, sí, sí pero quién sabe qué pasó por su mente todo lo que ya sea, todo lo que le cruzó y que le dijo pues sí, soy súper famosa o sea, en ese momento pues no había internet tú sabes que es muy común eso que quede claro que fue una excelente actriz porque hay quien la considera una boba no, no no, no no, no van a estudiar actuaciones hay una escena complicadísima 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 que la sacó a la primera y hay una escena donde casi casi nada más tenía que decir ¿cómo estás? y no lo logró como en treinta y tantas tomas y no es que no lo lograra es que es una genio es una persona genial no, yo creo que fue una mujer inteligente hay de todo muy porque no logras tanto o sea, tienes que tener la suerte la inteligencia el colbillo o sea, si lo quieres llamar y pues bueno para otras cosas fracasó en su vida que era la personal pero pues no es nada pero hay que pensar hay que pensar y además no se podía embarazar porque tenía endometriosis y sí se embarazó dos o tres veces pero los perdió ahora vamos a suponer que llega un genio de la lámpara y te dice vas a tener todo el éxito del mundo pero vas a morir a tal edad y vas a ser infeliz mientras entonces ahí con tu lámpara yo nunca nunca escogería algo así pero te quedas con un castigo pero tienes lo que quieres pues mucha gente que es muy exitosa y que es o sea, bueno artistas o gente que logra mucho es muy infeliz en su parte personal o sea, que se sienten súper solos y que no tienen o sea, que sí es aparentemente tienes mucha gente pero no tienes a nadie pues Robin Williams es otro ejemplo también las balmas y es muy común que artistas se suiciden y tal con esta feliz nota terminamos este episodio Brittany Murphy también se suicidó no, ella tuvo un problema de que su casa estaba infestada de quién sabe qué cosas y luego el esposo se murió de lo mismo sí, un tema creo que de insecticidas o una cosa así pero bueno concluyamos este episodio porque además ya no tenemos que ir entonces Najla qué placer tan grande tenerte aquí eres nuestra Marilyn eres la Marilyn del desprecio el desprecio de ella tú sí sobrevive por favor amigos no tengo borderline pero tampoco tengo esa fama ni ese dinero ni no tengo contacto con AMLO maldita sea Mr. President corte a Najla happy birthday Mr. AMLO no, seríamos como de happy birthday to you cabecita de algodón yo te quiero mi amor estamos felices de tenerte aquí donde te encontramos todos doy la dirección de mi cara boulevard ahí me encuentran código postal cero amigos estoy por las redes sociales como arroba Nashla 22 como arroba Nashirrol en otras ahí ya dedíquense a buscarlas pongan Nashla ya ahí salgo debe haber otras Nashla seguramente a la que se vea mejor a la que esté más buenísima esa soy yo pues que más ando ahorita bueno como saben o si no saben soy actriz conductora feliz ahorita me pueden ver los domingos por Azteca 1 a las 12 del día Deezer Live en Exa TV todos los días ¿cómo se llama el programa? de Exa TV no el otro el de la tele Deezer Live Deezer Live para que me vean por ahí este y pues la neta buenos proyectos también como actriz ahí hay unos cortometrajes y chingones que también pues bueno están por más como la onda de festival y un episodio del dicho o sea eso sí ya es y por ahí en la rosa de Guadal porque nunca está de más la lana exacto exacto y pues ahí andamos ahí andamos ahí eres lo máximo gracias por venir sigan a Nashla por favor en Instagram sobre todo es una cosa espectacular los llena de alegría los llena de alegría es una de las personas que más quiero de muchos años para atrás y aquí está apareciendo nuestra foto de cuando eras muy chiquita y fuiste a mi show y yo también yo era flaco y me conociste estudiando sí claro he mejorado sí porque ya no estudias ahora soy mejor además alumna ejemplar no no mames nada más rapidísimo porque sé que te tienes que ir un día fue a de velar una placa de mis shows de representaciones de mis shows y llegó así como rayando o sea como justo a tiempo y dice perdón así como va a llegar ahorita pero es sí es excelente actriz conductora cantante todo y de repente llega y dice perdóname es que se me hizo tarde porque estaba en la ceremonia de mención honorífica de la carrera de la universidad se egresaba con mención honorífica entonces fue ceremonia de eso comunicación doctor stern en instagram y facebook respetable el güero cocón por todos lados gon curiel en todos lados en la youtube en youtube en la youtube gon curiel para suscribanse y campanita de notificación para esto recomiéndenos por amor a dios si les gusta recomiéndanlo y pónganlo en sus redes y mándenos dinero y este todos los lunes 9 episodios a las 6 de la mañana y güey gracias 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 por la invitación querido gon nos quedamos pero malditos hombres el desprecio de la historia